Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Buenos días cubanos y cubanas que nos ven, soy Alexander Ponce, esto es una nueva edición de noticias correspondiente al día de hoy cortesía InfoCubaTV y comenzamos. Comenzamos el día de hoy con este reportaje de Cubanet en el que le pregunta a los cubanos en qué país le hubiera gustado nacer y si sienten orgullo de ser cubano. La respuesta es muy dividida, veamos aquí lo que le responden los cubanos. ¿En qué país le gustaría haber nacido? A mí en Francia. ¿Por qué? Porque es un país bonito. Te sientes orgulloso de ser cubano. Sí. ¿Y a ti en qué país te gustaría haber nacido? A mí, en Hawái. Ok, por las plajas y todas las cosas. ¿Te gusta la plaja? Te sientes orgulloso de ser cubano. Sí, claro. ¿Por qué no? Yo nací en este y me gusta este. ¿Te sientes orgulloso de ser cubano? Al 100%. Al 100%. Al 100%. Me gusta mi país. Me gusta viajar, pero me gusta mi país. Es mío. Ya que el régimen este no funcione, no funciona. Pero el país mío es este. Es que me gusta. Estados Unidos. No te sientes orgulloso de ser cubano. Sí. ¿Me tomó? A mí, a ver nacido. Bueno, ver nacido, me hubiese querido ver nacido en Italia. ¿Por qué? Porque me gusta ese país. ¿No sientes orgulloso de ser cubano? ¿Es más cubano? ¿Que si siento orgulloso de ser cubano? Sí, claro. ¿Por qué no? Porque bueno, me gusta mi país, pero también me gusta Italia. Me hubiese gustado haber nacido en Italia. A mí, me hubiera gustado haber nacido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí hay familiares míos. ¿De eso? ¿Te sientes orgulloso de ser cubano? Sí, claro. Porque me gusta aquí ir naciendo. ¿En qué país te gustaría haber nacido? Aquí. ¿Por qué? Porque formiga nacido. ¿Te sientes orgulloso de ser cubano? ¿Recibe? ¿Usted? A ver. ¿Igual? ¿De ahora? Si él te orgulloso de ser cubano. ¿De qué? No se irían nunca de Cuba. Para mí. ¿En qué país te gustaría haber nacido? Bueno, en un país libre, un país donde haya democracia. Se vea más la prosperidad de uno. Aquí uno trabaja, trabaja, trabaja. Y no ve un avance, no ve un adelanto. No se ve nada. No se ve nada. Sinceramente. Con gusto no hay mucha inmigración. Yo te orgullo de ser cubano. Cubano sí. No me arrepiento de haber sido cubano. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y bien, coméntenos. ¿Cuál hubiera sido su respuesta? A mí en los personal me gustó mucho la de este último muchacho. En un país donde haya libertad, democracia y donde uno pueda ver el fruto de su trabajo. El soborno en Cuba es algo ya generalizado. En esta ocasión una cámara cartó el momento exacto en que un cubano soborna un oficial para que lo deje ir. Mira aquí. ¡Suscríbete al canal! Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué los oficiales reprimen a los disidentes si estos están pasando la misma hambre y necesidad que está pasando el cubano a pie? Pues aquí tenemos la respuesta. Porque ellos necesitan conservar su trabajo para seguir viviendo de la corrupción. Aprovecho para pedirles que nos dejen un like. A usted no le cuesta nada, pero 10 cubanos más dentro de la isla pueden ver este video si usted nos da like. Los ancianos son los que más mal le están pasando hoy por hoy en Cuba. Sus pensiones no les alcanza para sobrevivir. Mira aquí el caso de Ramón Farrar a quien nos cuesta la difícil situación que vive él y su padre en la isla. Yo me llamo Ramón Farrar, vivo aquí en Managua y quiero demostrar algo que está sucediendo en este momento, en este lugar. Y tengo a mi padre enfermo, llevo un bando de tiempo en cama. Ha ido a algunos organismos de Manatí para que sea internado en ese lugar por bienestar social. Y en este momento nadie viene a darle la mano aquí y miren las condiciones que está viviendo este hombre. Yo considero y espero que alguien ponga su mano sobre esto y atienda este caso porque ya yo no hayo a quien recorrer. En este momento está el viejo, miren las condiciones que se encuentran en la cama en que está durmiendo. Está dolorido de una pierna que no puede aguantar ese dolor. No hay médicos y los alimentos son muy pocos. La mayoría de las veces no puede almorzar. Y hay recorrido a algunos lugares y esto no se soluciona. Miren las condiciones de vida que yo estoy viviendo. Soy solo con él luchando. No nos podemos mantener con la misma chequera que está viviendo ese hombre. Cubano que me ves, tienes que despertar ya. A ese régimen tú no le interesas. Tú no vales nada para ellos. Lo único que le interesa es llenar sus bolsillos. Es lo que siempre han hecho. Despierta ya. Esta denuncia te va a demostrar que tú a ese régimen no le interesa. Esto es un edificio que queda en primera entre 6 y 10 en el Vedado. Aquí lo que pasó fue que desde el 2005 hubo una inundación. Donde los cables que rodeaban al edificio se mojaron de agua salada y empezaron a hacer cortocircuito y a tener pérdida de corriente. Y en estos momentos se encuentra en peligro de incendio. Mira aquí. El 22 de agosto publiqué una queja en la página del gobernador de La Habana sobre estos cables eléctricos. No mostré hueco este, pero ahora lo muestro. De la pasada inundación. Este hueco empezó a echar humo. Como pueden ver, cables quemados. Miren lo que hemos tenido que hacer la mayoría de los vecinos para poder tenerlo incluido en mi casa. Esta ahí, entre toda esa tendedera. Miren hacia arriba. Miren aquí. Que nos ayuden, porque son 72 casas las que hay en estos cuatro grandes edificios. 72 casas, que la mayoría son personas del fanguito. Repito, el fanguito. Ya ustedes se podrán imaginar lo que pasaría si esto coge candela y se quedan esas 72 personas sin casa. Señores, Venezuela está en las calles. No nos quedemos atrás. Este mar está acechando a toda Latinoamérica. Este régimen se está expandiendo como el cáncer. Acabemos con este régimen de raíz. La raíz está en Cuba. Cubano, tú eres la solución al problema. A las calles. Mira ahora aquí el caso de esta madre con cinco niños. Han denunciado ante las organizaciones del régimen. Que el techo donde están viviendo se les está cayendo. Nadie hace nada. No les interesa. Mira aquí como te lo cuentan. Que no hay casa. Que de dónde quiere que se haga una casa. Sabemos que iban a hacer ellos. Que iban a coger lugares donde estuvieron ya más o menos levantados. Que iban a hacer ellos mismos a remover las cosas. De hacer las divisiones. Los cuartos que eran menos cosas que tenían que hacer. ¿Dónde están esas cosas? Entonces no veo el televisor cubano porque todo es mentira. No lo pongo. No lo veo. Ahora mismo tengo que pasar el cuarto como este baño. Y está más o menos porque no hemos bañado. Cuando nos bañamos sube hasta arriba. Y todo eso lleno de las fosas aprietas. La cocina. Los platos juntos. Yo utilizo lo que está arriba de la mesa nada más. Porque abajo no puedo coger nada. Es una fiesta de respeto. Estamos vivos. Yo no sé ni cómo. ¿Qué era? En mi oficina no hubiera matado aquí. La vecina de arriba los niños brincan porque son niños también. El bongo es como un golpe de un eco asíbe. Que los pedazos se me caen para abajo. Y yo en los años tengo los lados desde el puntalamiento. Tengo todo. Tengo que estar andando subiendo, molestando. Que me da pena. Ay, dile a tus niñas que no corran allá arriba. Que te he hecho que mira. Hasta aguanto. ¿Qué tengo que hacer para entonces yo tener mi casa como persona que me toca? Y hasta aquí llegó la edición de Noticias del Día de Hoy. Pero no me quiero despedir sin antes invitarte a suscribirte, dar like, compartir. Nos vemos en un próximo encuentro.